Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 39. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Señor, en esta solemnidad de Santa María Madre de Dios, hagamos resonar esta hermosa palabra. ¿Quién soy yo para que el cielo me traiga gracia y me visite con la Madre de mi Señor? Señor, hoy está aquí nuestra Madre. Hoy celebramos el don maravilloso de esa mamá. Hoy celebramos que Dios la eligió y la preparó para ser Madre de Dios. La mujer más hermosa sin mancha, que pisó la cabeza de la serpiente, que Dios Padre preparó para ser Madre del Hijo. El Hijo no la preparó y no la entregó como nuestra Madre. No tengas miedo en tomar a María tu Madre y llévala contigo siempre. Abrazo con amor al empezar este nuevo año, dándole gracias al cielo por la vida eterna que Dios le ha concedido a mi papito, Luis Ángel Orgela Guerrero, mis abuelitos, mis tíos, mis tías, mis primos. Por el papito del padre Álex Gildardo, Orozco, Orlando de Jesús Gómez Correa, Edgar Jesucito, Noelia Palacio de Martínez, Rodolfo Rivera Cayetano Ríos, Evangelina Higuera, Pedro José Briseño Salas, Luis Blanco Huitrago, Ana Elvia Blanco de Jaimes en su primer año, Elena Blanco Huitrago, el padre Albeiro, David Enriquez Mestra, María Francisca Moncayo en su primer año, Rosa Amira Herrera Cepeda, Régulo Hernández Ruiz, José Alí Hernández, María Luisa Gallo de Cristancho, Adela Rodríguez, Rodríguez, Isaías Olaya en su natalicio, A Deniz Olaya, Dioselina González, Carlos Julio Barrios, Inés Barrios, Teresa Barrios y todas las benditas almas y intención de familia Luna Moreno, familia Benavides Huamán, familia Giraldo. Y te pido, Señor, le des la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo y la provisión a los que pasan necesidad. Al empezar este nuevo año, esperamos de Ti la bendición, oh Dios, Creador y Dueño nuestro. Te alabamos con alegría y te aclamamos por nuestra Madre del Cielo. Colocó en tu altar a Salvador Reina Castro, Carmen Cecilia Blanco, José Ignacio Blanco, familia Avellaneda León, familia Sosa, Mareño Ramón Figueroa, Carlos Figueroa, Héctor Figueroa, Arisbet Figueroa, Verónica Serna, familia Barrera, Pianta, Acción de Gracias a la Virgen María, familia Luna Moreno, San Miguel Arcángel, familia Luna Moreno, al Espíritu Santo, familia Luna Moreno, Félix Aguilar, Angipaola Aguilar, familia Aguilar Tarazona, a la Santísima Virgen, al Arcángel, San Miguel por la Vida, de Emesías, Cristancho Silva, Ángel Arturo Peña, Infante de la Salud, Carlos Israel Garavito, Doris Barbosa y su familia, familia Forero Urbina, proyecto de la familia Forero Rojas, Margarita Aranda Oviedo, Maritza Yendi Oviedo, Marta Cecilia Oviedo Aranda, Sebastián Soto Torres, familia Cortés Fuentes Saúl, Andrés Cortés, dale la salud, Diana Mercedes Romero, Emetrio Rodríguez Reyes y familia, familia Niño Navarrete, Lilia Olaya e hijas, familia Monroy Olaya, María Vanessa Albino, Arenas, Karol Viviana, Daira Lissed Aponte Arenas, Juan Diego Amaya Aponte, Derek Zahid Amaya Aponte, Wilson Aldana Hernández, Elvia del Carmen Hernández y familia, familia Vega Vargas, Andrés Felipe Vega Vargas, y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos este nuevo año, celebrando esta Eucaristía que presido con un amor, por todos ustedes, por la bendición de sus familias, en este 2023, acompañado en esta concelebración del Padre Alex. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Hermanos, con alegría empezamos este nuevo año, en esta solemnidad de nuestra Madre del Cielo, Madre de Dios. Iniciemos con este gozo, de tener a Santa María como Madre de Dios, y desde ahí la fuente de todas las bendiciones, este nuevo año, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Hermanos, al iniciar este nuevo año, empecemos pidiendo lo más grande que podemos tener, a un Dios que es misericordioso. como dice el profeta Miqueas, que Dios tan grande como nuestro Dios, que se alegra de perdonarnos, se alegra de perdonarnos. Gracias. Damos al cielo porque nos da misericordia, y oremos también por todas las intenciones que ustedes, cada día, nos envían al santuario. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión, Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención, Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, Te glorificamos, Te glorificamos, Te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado, A la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Porque sólo tú eres santo, Sólo tú Señor, Sólo tú, Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, Con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios Padre, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz, A los hombres que ama el Señor, Oremos, O Dios, Que por la fecunda, Virginidad de María, Diste a los hombres, Los tesoros de la salvación eterna, Haz que sintamos, La intercesión, De la Virgen Madre, De quien hemos recibido, A tu Hijo Jesucristo, Autor de la vida, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos, Amén, Escuchemos con alegría, La palabra de Dios, Lectura del libro de los números, El Señor habló a Moisés, Dí a Arón y a sus hijos, Esta es la fórmula, Con que bendeciréis a los israelitas, El Señor te bendiga, Y te proteja, Ilumine su rostro sobre ti, Y te conceda su favor, El Señor se fije en ti, Y te conceda la paz, Así invocarán mi nombre, Sobre los israelitas, Y yo los bendeciré, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, El Señor tenga piedad, Y nos bendiga, El Señor tenga piedad, Y nos bendiga, El Señor tenga piedad, Y nos bendiga, Ilumine su rostro sobre nosotros, Conozca la tierra tus caminos, Todos los pueblos, Tu salvación, El Señor tenga piedad, Y nos bendiga, Que canten de alegría las naciones, Porque riges el mundo con justicia, Riges los pueblos con rectitud, Y gobiernas las naciones de la tierra, El Señor tenga piedad, Y nos bendiga, Oh Dios, Que te alaben los pueblos, Que todos los pueblos, Te alaben, Que Dios nos bendiga, Que le teman, Hasta los confines del orbe, El Señor, Tenga piedad, Y nos bendiga, Lectura de la carta del apóstol San Pablo, A los gálatas, Hermanos, Cuando se cumplió el tiempo, Envió Dios a su hijo, Nacido de una mujer, Nacido bajo la ley, Para rescatar a los que estaban bajo la ley, Para que recibiéramos el ser hijos por adopción, Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, Al espíritu de su hijo, Que clama, Abba, Padre, Así que ya no eres esclavo, Sino hijo, Y si eres hijo, Eres también heredero, Por voluntad de Dios, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Aleluya, 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 En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén Y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Los pastores se volvieron dando gloria y alabanzas a Dios Por lo que habían visto y oído todo como les habían dicho Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño Y le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel Antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento El momento del banquete de la palabra del Señor Donde ustedes y yo mi familia querida Nos dejamos nutrir del mensaje del Señor Que es salvífico y que nos trae cosas nuevas y novedosas A cada uno de nosotros Hoy de una manera muy bonita y especial Iniciamos este año 2023 Con alegría y con gozo Feliz año para todos ustedes Que el Señor me los bendiga, me los acompañe Y que bonita manera de empezar el año Siendo bendecidos con esta fiesta tan hermosa Que celebramos La solemnidad de Santa María La Madre de Dios Y el Señor y la iglesia Ha inspirado nuestro Señor a la iglesia Para que nos regale al comienzo del año Una bendición especial Que recibamos nosotros la protección La bendición de la Santísima Virgen María Nuestra Madre Ella que recibió la palabra Y la encarnó en su seno Ahora ella nos cuida y nos protege Que bonito cuando nuestro Señor Ahí en esa cruz Se quedó mirando a su mamita Que estuvo con él hasta el último momento La Virgencita Santísima lo acompañó Durante toda su vida En su nacimiento, en su ministerio público Y ahora lo acompañó hasta la cruz Y allá en esa cruz El Señor le dijo a la Virgencita Mujer ahí tienes a tu hijo Y le dijo hijo ahí tienes a tu madre Que bonita palabra la que el Señor le dice A María en la cruz Le dice mujer Y porque le dice el Señor mujer A la Virgencita en la cruz Escuchen esto Recuerdan ustedes cuando en el primer En el primer momento Cuando Adán y Eva pecaron El Señor le dice a la serpiente Pondré enemistad entre ti Y la mujer Entre ti y la mujer Le dice a la serpiente Y en la cruz el Señor le dice Mujer ahí tienes a tu hijo Y hoy escuchen lo que dice La palabra de los Gálatas San Pablo le dice Cuando se cumplió el tiempo El tiempo envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Es en esta mujer Donde se cumple el misterio grande De la salvación del género humano Es la Virgencita La que nos trajo la salvación Es la Virgencita La que está con nosotros La que nos acompaña Y la que camina Y que lindo Que empezamos este año Con la bendición Y con la protección De nuestra Madre del Cielo Ella nos cuida Y nos protege Ella camina con nosotros A lo largo de la vida Como lo hizo con su hijo Jesús En su nacimiento En su vida pública Y hasta el momento De su muerte Es nuestra Madre La que nos acompaña Es nuestra Madre La que camina con nosotros Es nuestra Madre La que nos ha traído El regalo más precioso Sobre este mundo Que ha sido Nuestro Señor Jesucristo Hoy mi familia querida Al comenzar este año Que lindo Y que bonito Que todos ustedes y yo Dijéramos Señor Ayúdanos Inspíranos Para poder hacer Como hizo Juan en la cruz Recuerdan lo que hizo Juan en la cruz Cuando el Señor le dijo Ahí tienes a tu madre Recuerdan en que termina Ese Evangelio Ese Evangelio termina diciendo Y Juan se la llevó A su casa Porque un verdadero Hijo de Dios Se lleva a María A su casa Al comenzar este año Los invito a todos ustedes A que empecemos a despertar Un amor profundo Y especial por la Virgencita El rezo del Santo Rosario Es algo lindo Es algo muy especial Y yo siempre rezo Mi Rosario todos los días Cuando vengo para la iglesia Cuando voy a visitar Un enfermito Cuando voy hacia algún lugar Yo saco mi Rosarito Y lo voy rezando Y lo oro Con mucho cariño y amor Para expresarle a Dios El cariño que siento Por la Virgencita Pero saben una cosa Una de las cosas Que me ha inspirado Dios Especialmente en mi vida Con María Santísima Es tratar De imitar Las virtudes De la Virgencita Santísima Las virtudes De nuestra Madre Son muchísimas Y que bonito Que alguno de nosotros Dijéramos Como me gustaría imitar Las virtudes De la Virgencita Santísima Y yo le he pedido Mucho a la Virgencita Que me ayude A tener una virtud Muy especial En mi vida Y saben Bueno dentro de todas Le he pedido Una muy especial Y saben cuál es Poder contemplar a Jesús Y poder amarlo Con todo mi corazón Como la Virgencita Lo miraba Lo contemplaba Y lo amaba Con todo su corazón Que lindo Poder nosotros Amar al Señor Que lindo nosotros Poder tener Ese corazón De María Y poder amar al Señor Con toda nuestra alma Y nuestro corazón Pido Para mí En este comienzo Del año Y ojalá Que cada uno De ustedes Pueda pedir Una gracia especial Como la Virgencita Tuvo todas estas gracias Para poder nosotros Hacer algo bonito Por Dios Hoy yo pido En esta misa Con todo mi amor Y mi cariño Que este año 2023 Crezca en mí El deseo De contemplar a Jesús Y de amarlo Como nuestra Madre del cielo Que Diosito Los bendiga Grandemente A todos Que la Virgencita Nos acompañe Invito a mi hermano El Padre Chucho Para que venga Y nos acompañe En este momento Porque ayer Quedamos en deuda Y aquí está la deuda Que hermoso En este día Feliz año Feliz comienzo Y la iglesia Comienza Como comienza El camino De los hijos Desde La matriz Desde La mamá Si nosotros Quisiéramos Compartir Nuestra fe Con alguien Tenemos que empezar Por donde empezó El ángel Gabriel Por la madre De Dios Y hermanos Todo Absolutamente Todos los dogmas Vienen precisamente De que María Es madre De Dios Y como ella Es madre De Dios Por ser Madre de Dios Esa es la fuente De todo Lo que se puede Decir de María El cumplimiento De la promesa De Isaías En el capítulo 7 Que una virgen Mirada a la virgen Encinta Mirada a la virgen Que da a luz Mirada a la virgen Antes en Y después del parto La virgen La llena de gracia Es inmaculada Es virgen Es asunta Al cielo En cuerpo Y alma Todo ¿Por qué? Porque es madre De Dios Porque es reina De los apóstoles Porque es madre De Dios Porque es intercesora Porque es madre De Dios Porque es mi madre Porque es madre De Dios Que lindo empezar Y padre Alex Que bonito Me hizo reflexionar En algo Las virtudes De María Yo pensaba Si algo quisiera Yo Imitar de mi mamita Que lindo Cuando a mi me dicen Ay Usted es igual A la señora Gilma A su mamá Es Ay Alex Usted es igual Y saben que me dicen Que porque soy igual A mi mamá Se ríe como ella Que yo me río Como ella Que lindo Que nos dijeran hoy Ustedes son iguales A su mamá A su mamá Del cielo Son igualitos Ay no increíble Increíble Son iguales A la mamá Del cielo Wow Tú eres Tú eres Igualito A tu mamá Del cielo Que lindo Que te dijeran Es hoy Y cuando te Y tú preguntas Y por qué me dices Que soy igual A mi mamá Del cielo Por qué Porque es que Yo siempre Que me acerco A ti Veo que estás Meditando En la palabra De Dios Y siempre Que me acerco A ti Veo como Dios está Haciendo Obras Grandes A través De ti Tengo una Persona En México Estaba yo En Puebla Ella se llama Angélica El Padre Ale Lo escuchó Lo vio Y llegó El hijo Y dijo Yo ya no creo En Dios Yo ya le he pedido A Dios Muchas cosas Escuchaste Yo ya no creo En él Mamá Ya no creo En él Y bueno Pero ya Hijo tranquilo Y cuando estaba Ahí le dije Ven para acá Venga Querido joven Acércate Acércate Te voy a decir Algo Hay una mamita Que está aquí En México Y nos cuida a todos Es la Virgencita De Guadalupe Y yo vine Por ella Pero te quiero Decir algo No te angusties Como ella dice No te angusties De nada Porque Dios Ya me mostró El trabajo Que te va a dar Lo que pasa Es que tú Has estado impaciente Y no lo has querido Esperar Cálmate No rechaces Hacia Dios Porque siempre Rechazamos Al Señor Porque este pueblo Me rechaza Hoy les tengo Una palabra Muy linda Que dice así Vuelvanse a mí Hijos rebeldes Jeremías 3.22 Y yo Los curaré Y yo les daré Lo que ustedes necesitan Pero dejen de ser rebeldes Y yo le dije A este muchacho Padre Álex Deje su rebeldía Espere Porque Dios Ya me mostró El trabajo Que le va a dar Y le va a dar Mucha alegría Padre Álex Que dijo ese muchacho Que me dijo Padre Chucho Usted es un profeta Que recibió Todas las bendiciones Que estaba esperando En 10 días Le llegó Y dice este joven Yo que pensaba Lo peor Padre Me dijo Veo que usted Es un profeta Me dijo Nosotros no somos profetas Yo quiero ser Como María Yo quiero Escuchar Y que se haga en mí Lo que Él dice Y para eso Hay que tener Humildad Y paciencia Espera María Es una mujer De humildad Que lindo Que a ti te digan Ay tú ¿De dónde sacaste Tanta humildad? ¿Y quiénes son Los humildes? Los que van descalzos Por la calle Los que Se suben En un transmilenio Lleno Para que los roben Y no tienen carro Como el Padre Álex ¿Quién es el humilde? ¿Cómo haces Para conocer Un humilde? Cristo es el humilde Filipenses Que a pesar De ser Dios No hizo alarde De su categoría De Dios Sino que se rebajó Y tomó La condición De esclavo ¿Y quién es El humilde? Si tú quieres saber Y quieres conocer A una persona Humilde Jesús nos da La clave De quienes son Los humildes Padre Jesús muy contento Dijo Padre Yo te alabo Y yo te doy Gracias Porque las cosas Grandes del cielo Se las has revelado A los corazones Humildes ¿Quién es el humilde? El que Escucha A Dios Escucha Como una persona Habla Y si una persona Habla de Dios Y te llega al corazón Allí hay un Corazón humilde Que lindo Que diga Tú como hablas De lindo Tu palabra Me dio fuerza Hoy Porque yo quiero ser Como mi mamá Que ella fue humilde Y ella dijo No aquí está La reina No aquí está La esclava Del Señor Hagas en mí Lo que tú Dices Hermanos El que medita El que medita la palabra En su corazón Como María Y la guarda Pisa al demonio María Pisó la cabeza De la serpiente Y quien guarda la palabra Y quien guarda la palabra Y la medita en su corazón No necesita exorcistas Allí está Hay una historia Búsquenla ustedes Búsquenla De la mujer satánica Más fuerte Que había Sobre la faz De la tierra Y dice ella Como uno De la secta Se retiró Un día De la secta Del satanismo Y ella se fue Con todos Los satánicos A matarlo A la casa Y cuando llegaron A la casa A matarlo El Padre Alex Sabe muy bien Esta historia Se dieron cuenta Que estaba lleno De arcángeles Y ángeles Rodeando Y guardando Y custodiando Esa casa Y saben por qué Porque la abuelita De ese joven Estaba orando El rosario Cuando el nieto Llegó asustado Porque lo iban a matar Encontró a su abuelita Rezando Pero cuando llegaron Los satánicos Detrás A matarlo Se convirtieron Porque la mamá Los trajo A su corazón La mamá Que le habló A los pastorcitos Y les mostró El infierno Esa mamá Nos lleva a todos Cuando escuchamos Y meditamos La palabra Mire lo que usted Hizo Padre Alex Que lindo Lo que provocó En mí Porque yo les tenía Las bendiciones Y que linda Esta bendición Para empezar El año Empecemos Este nuevo año Así Esta es la fórmula Que ustedes Utilizarán El Señor Así habló Dile Dile a los ministros Que esta es la fórmula Como ustedes Bendecirán A sus hijos Que el Señor Te bendiga Y cuál es la bendición Ayer decíamos Dichoso el justo Porque será bendecido El Señor te bendiga Porque su nombre Está sobre ti Y cuál es el nombre De Dios Yo soy el que soy Yo estoy contigo Cuando el faraón Te hizo esclavo Yo estoy contigo Para liberarte Cuando pasas Por el desierto Yo soy la columna De fuego En la noche Para calentarte Y yo soy La nube Para cubrirte Del sol Cuando llegues A Jericó Yo destruiré Esas murallas Yo abriré Los mares Yo tendré El poder Cuando llegues A la tierra De darte Leche y miel De darte frutos Sin que tú hagas nada Dios te bendiga Su nombre Está sobre ti Él te protege Él ilumina Su rostro Sobre ti Y Él te concede Su favor Padre Alex Por tiempo Pero Cuáles son las bendiciones Que se llevan hoy Los hijos De la iglesia Los hijos de María Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Por haber obedecido Al Señor Tu Dios Serás bendito En la ciudad Y en el campo Gracias Señor En el lugar Donde estés En este momento Tú eres bendito Tú eres bendito En este 2023 Tú eres bendito En la ciudad Donde estás O en el campo En la vereda En el municipio Donde estés Eres bendito Serán bendito Serán benditos Tus hijos Y tus cosechas Amén Todo lo que tú Siembres Dará fruto Tus hijos Tus nietos Serán benditos Recibe esta palabra Medítala Y guárdala en tu corazón Como lo hizo Nuestra Madre del Cielo Y serán benditas Las crías De tus vacas De tus ovejas Y de todos tus animales Amén Yo no tengo vacas Yo no tengo ovejas Tienes un gato Tienes un perro Hasta todo lo que hay En tu casa Es bendito Y el mal No podrá infestar Tu casa No la podrá infestar El demonio En este 2023 Yo conjuro Ese demonio Que no podrá tocar Tu casa No podrá infestarla Serán benditas Tu cesta Y el lugar Donde amasas La harina Todo Donde guardas El mercado Se va a llenar Muchos se levantan Como dice el Salmo Muchos se levantan Con angustia A conseguir el pan De sudores Y llegan a su lecho Y no pueden descansar Mientras Dios Colma de bienes A los que descansan En el Y serás bendito Dios proveerá Para ti Bendición No te faltará El alimento Dicen Puedes subir el mínimo Pero el pan se subió Y da igual De que sirve Que hayan subido el mínimo Si la papita Está más cara Y el mercado Padre Hoy está muy costosa La comida Pero Dios Te va a bendecir Allí Donde hay Hambruna Necesidad Dios Te dará Prosperidad Serán benditos Todas las cosas Que tú hagas Todo lo que tú Quieras hacer Jóvenes Yo quiero estudiar Comunicación Yo me voy a ir Al seminario Yo estoy estudiando Veterinaria Yo voy a ser médico Todo lo que tú hagas Será bendito Voy a hacer una torta Para mis hijos Serás bendita El Señor El Señor El Señor pondrá En tus manos A tus enemigos Cuando te ataquen No podrán hacerte daño Nadie te podrá Serás bendito El Señor enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo Lo que hagas Y te hará vivir feliz En el país Que Él va a darte El Señor te va a dar El Señor te va a dar El Señor te da Esta casa Con tus abuelitos Con tus papás Con tus hijos El Señor te da todo Pero te lo da Para que tú seas feliz En este nuevo año Que iniciamos hoy Acogiéndonos al amor De la Santísima Virgen María Y todos verán Que Dios ha sido Grande 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 Y poderoso Contigo Amén Renovemos nuestra fe Creéis en Dios Padre Creador del cielo y tierra Creéis en Jesucristo Hijo único de Dios Que nació de la Virgen María Murió Fue sepultado Resucitó Subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Creéis en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Digamos con alegría Llevando las manos Al corazón Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos alegramos De profesar En Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Oremos Al empezar Este nuevo año Por nuestra Iglesia Santa Y Católica Por quienes gobiernan El mundo Oremos Por los que sufren Por los enfermos Por los atribulados Por los que pasan Necesidad Vuelvan a mí Dice el Señor Si volvieran a mí Los hijos rebeldes Yo Los curaré Si este pueblo Dice el libro De las crónicas Se humillara Ante mí Me buscara En oración Confiaran en mí Yo Les sanaré Y les devolveré La prosperidad A sus casas A sus ciudades A sus veredas A su tierra Que el Señor Les conceda Todo lo que han pedido Por Cristo Nuestro Señor Amén Y gracias Les damos Con el Padre Álex Gracias Le quiero agradecer A mi familia Le agradezco De corazón Lo que Les compartíamos Ayer Padre Álex Se los decía Gracias a mi familia Lo que me entregó De su trabajo Gracias a mis comunidades Gracias a todos De verdad Todo lo que han dejado En nuestras manos Todo Es Hemos empezado Una nueva etapa Padre Álex ¿Cómo ha visto La nueva etapa? Lindísimo De hecho Hemos estado avanzando Mucho Y ya tenemos La gran cubierta Que fue grande Esta cubierta Ya la tenemos Casi lista Para poder cubrir El edificio Amén Sí Pues hermanos Obedeciendo Y cumpliendo Con la tarea Que el Señor Nos ha puesto A través de nuestro obispo Monseñor Juan Vicente Córdoba Le pido al Señor Que lo ilumine También y lo guíe Este corazón Tan bello Que tiene Monseñor En este nuevo año Que iniciamos Y bendiga a todos Les agradecemos A todos los que nos apoyan Y a todos los que apoyan Este canal De TV Familia Con fe y amor Pongamos las ofrendas En el altar Vamos a bendecir Al Señor Nosotros Los hijos De Dios Vamos Vamos a bendecir Al Señor Nosotros Los hijos De Dios Vamos a bendecir Al Señor Nosotros Los hijos De Dios Vamos a bendecir Al Señor Nosotros Los hijos De Dios Abrir vuestra boca Cantar para Él Y decirle Que sólo Él es fiel Canta conmigo Abrir vuestra boca Cantar para Él Y decirle Que sólo Él es fiel Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su sangre Iglesia Oh Dios Autor De la piedad Y de la paz Concédenos Venerar dignamente Tu grandeza Con esta ofrenda Y por la participación De estos sagrados Misterios Vivir Firmemente Unidos En un mismo Sentir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Bendecirte y darte Gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado A tu casa En este Día Solemn Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra Este memorial Mientras espera Aquel domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Por eso Con los ángeles Y arcángeles Cantamos Sin cesar Santo 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 Hosanna Santo Santo Hosanna Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Señor Bendito El que viene En el nombre En el nombre Tuyo Señor Hosanna 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 Cristo Jesús Hosanna 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 Cristo Jesús Santo 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 eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te reímos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Tu Hijo Y Señor Nuestro El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Mío Y Dios Mío Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy Gracias Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy Gracias Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concébele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Recibo con amor La paz Que nos envían En nombre de Cristo Daos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Y danos La paz Y danos La paz Hermanos Aquí está Cristo El Hijo de Dios Vivo El Cordero Que quita el pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Comunión espiritual Te pido Señor Por todos Nuestros hermanos Que nos acompañan En esta celebración Llénalos de tu gloria Y a sus familias La comunión Que haré con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Y para mis hermanos El alimento Que nos sana Que nos libera Y nos salva El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Gracias por ver el video Amén. 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 Por tus caminos van mis pies y no me detendré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Todos conmigo, con tus palmas. Aleja de mí lo que no sirve. Dame lo que necesite. Tú sabes. Tú sabes para dónde va mi vida Aleja de mí lo que no sirve Dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Aleja de mí lo que no sirve Dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Oremos Habiendo recibido con alegría Señor Los sacramentos celestiales te pedimos Que nos aprovechen para la vida eterna A quienes nos gloriamos de confesar A la Santísima Virgen María Como la madre de tu hijo Y madre de la iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales Amigos del Canal TV Familia Gracias por ser benefactores de esta obra del cielo Gracias por tanto cariño Y empezamos un nuevo año llevando este mensaje de evangelización Les invito a que toquen la campanita siempre del canal de YouTube Para que se suscriban al canal Padre Chucho Quiero agradecerles a todos los que nos siguen apoyando Es increíble Es la providencia del cielo Lo que ustedes entregan para el santuario Es providencia del cielo El santuario tono termina Esto dura varios años Y aquí estaremos Primero Dios y la Virgen Como dicen los mexicanos Los colombianos Decimos si Dios quiere y la Virgen lo permite Primero Dios y la Virgen Padre Álex Aquí continuamos en esta obra Claro que si mi querido padre Y seguimos aquí en la obra En la construcción Cada vez más se avanza Cada día Vamos avanzando más en esta obra Gracias por ese cariño Y por ese amor que tienen por nuestro santuario Los invitamos para que nos sigan acompañando Y nos sigan ayudando en esta obra En esta misión Que el Señor hoy nos ha encomendado aquí A estos dos padrecitos Pero que nosotros pasamos Y el edificio queda para nuestra iglesia Para las comunidades Gracias de verdad Por ese amor y ese cariño Y que bonito Que cuando uno llegue a la presencia de Dios Podamos decir nosotros Dimos un aporte Para esa construcción De ese santuario del Señor Gracias a todos aquellos que nos ayudan Y que nos colaboran Y los invitamos Para que nos sigan enviando Sus intenciones Para cada día De las santas misas Empezamos este año Y oramos con el alma Y el corazón Así que envíanos sus intenciones Que también Nos ayudan a nosotros Y nosotros también podemos ayudar Las personas que quieran El incienso Lo pueden pedir Para esta semanita Vamos a tratar De hacer nuestra oración En la casa Quemamos el incienso Nosotros lo hacemos Con mi familia Nos reunimos Oramos Cogemos una Cogemos una coquita Quemamos el carbón Le echamos el incienso Y con mi familia Vamos caminando Por nuestra casa Y vamos orando Y le decimos Señor Bendice nuestra familia Saca de esta cosa Cualquier De esta casa Cualquier cosa Que no sea tuya Señor Rivalidades Pleitos Y eso es bonito Que lo hagamos Con toda la familia Pidan el incienso También los invitamos Toda esta semana Vamos a estar aquí En nuestra iglesia Pueden acercarse Pueden llamar al despacho Se los enviamos Así que Los invitamos Para que se acerquen Aquí también Los esperamos siempre Con los brazos abiertos Que Dios los bendiga Nuestro santuario Es su santuario Bienvenidos siempre Reciban la bendición De este primer día Y este año nuevo Los que quieran De rodillas O inclinando la cabeza Para recibir la bendición De este año nuevo El Señor Este con vosotros Dios fuente Y origen De toda bendición Les conceda En este nuevo año 2023 Que hemos iniciado Su gracia Derrame Sobre ustedes La gloria De sus bendiciones Y los guarde Con santidad Y bienestar Durante todo este año Amén Los mantenga Fuertes En la fe Inconmovibles En la esperanza Y perseverantes En el amor Para recibir Todos los días De este año La gloria Del cielo Amén Disponga De cada día De este 2023 Sus acciones En paz Que cada día Dios los escuche En sus oraciones Y traiga para ustedes Las bendiciones Que ha guardado Y los lleve Felizmente A los deleites Que el cielo Da A quienes Le temen Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompaña Siempre Nuevamente Feliz año Y recuerden Con el Padre Álex Los queremos Mucho Pero mucho Es muchísimo Dios los bendiga Podéis permanecer En paz Un feliz año Dios y la Virgen Los acompañen Hola Virgen María Ave María Ave María Hola Virgen María Ave María Ave María Reza el rosario Todos los días Porque a María Le da alegría Su corazón Inmaculado Es el refugio Para el ser humano Nuestra Señora del Carmelo Madre y Reina del Carmelo Nuestra Señora del Carmelo Madre y Reina del Carmelo No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.